Buenas noches compañeras y compañeros diputados. De la décima séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, público en general y personas que nos ven a través de las redes sociales. Con su permiso, presidenta e integrantes de la mesa, postura ante la iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo. La movilidad es un derecho social fundamental como la educación y la salud. El Estado, como encargado de impulsar, gestionar y preservar la cultura de la movilidad y de la seguridad vial, mediante las presentes reformas de ley, pretende resolver los conflictos que se han acumulado durante mucho tiempo. Brindar a la ciudadanía la oportunidad de tener opciones de transporte con el que se puedan sentir satisfechos, buscando las prioridades sociales al tiempo que tutela el bienestar colectivo para que los prestadores de transportación masiva, colectiva, individual, mercantil, entre otras, al igual que los servicios auxiliares y conexos, cumplan con sus obligaciones en apego a la norma. En concordancia con las políticas públicas aplicables en la materia y de acuerdo con los cambios que se proponen, cuando la ciudadanía hace uso de la vía pública o del servicio de transporte, en cualquiera de sus modalidades y tipos, se ve sometida a múltiples riesgos, a deficiencias en la infraestructura o en los vehículos públicos, a limitaciones y carencias en cuanto a las variables de transportación para sus personas o bienes, y a cargos excesivos de estrés, viéndose restringido su derecho a decidir la manera en que desea desplazarse y disfrutar de ese derecho humano, como es la movilidad, mismo que debe ser ejercido con muchísima seguridad. Resulta evidente que el marco normativo existente ya no corresponde a la realidad y con la dinámica que hoy vivimos los quintanarruenses. El Estado es un Estado joven, ha tenido un gran crecimiento demográfico y por ende necesidades que requieren ser reguladas, siempre en beneficio de la sociedad. Es por ello que es necesaria la búsqueda de mecanismos que favorezcan al pueblo, que permitan avanzar en infraestructura y seguridad. Hoy, el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza nuestra gobernadora Mara Lezama y esta décimo séptima legislatura, hemos dado atención especial al pueblo de Quintana Roo, garantizando los derechos individuales y colectivos al aprobar estas modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado. Con estas reformas, marcamos la diferencia en una democracia vigilante y permanente, cada vez más activa, que construye y no se queda solamente en la crítica. Estas reformas a la Ley de Movilidad reconocen el derecho humano a la movilidad de las personas en el Estado, regulando la prestación de los servicios de transporte privado, derivando el uso de plataformas digitales, ordenando que dicho servicio sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con un permiso expedido por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, estableciendo las acciones en la materia para tutelar una nueva cultura de movilidad sustentada en sus elementos sustanciales. Por otro lado, se crea un Fondo para la Movilidad del Estado de Quintana Roo, que estará a cargo del Instituto de Movilidad del Estado, que tendrá por objeto captar, administrar y aportar recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de la infraestructura, seguridad vial, ordenamiento vial y acciones de cultura en materia de movilidad. Las propuestas de reforma a la Ley de Movilidad en el Estado de Quintana Roo tienen como prioridad fundamental el mejor funcionamiento del transporte público y privado, garantizar el poder de elección de las personas que permita ese efectivo desplazamiento en condiciones de seguridad, regularidad, calidad e igualdad, beneficiando a las personas trabajadoras prioritariamente, en los tiempos de traslado, brindando la oportunidad de pasar más tiempo de calidad con su familia o realización de cualquier actividad, que por falta de eficiencia en el transporte público y privado actualmente ha dejado de hacerse. Con estas modificaciones a la Ley de Movilidad, hoy el IMOVECRO tiene un compromiso ineludible de cumplir a cabalidad con el pueblo de Quintana Roo por un mejor transporte público y privado, eficiente y seguro. Es cuanto. Gracias. Gracias.